Buenas gente, ¿cómo están? Soy Andrew Vez y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión muchachos, vamos a hablar sobre eFootball 2022, que esta semana ha dado muchísimo de qué hablar para mal, ya que ha cometido muchísimos errores. ¿Qué hizo esta vez? Pues si has entrado esta semana de juego, ya lo sabes. Si no, ya te lo cuento. En horas lo solucionan. Y te explico cómo, cuáles serán las recompensas de la disculpa esta vez. De paso se anunció otra mini actualización que va a llegar prontito este mismo mes. Pero también decepciona. ¿Por qué? Ya te lo digo. Pero antes, como yo sé que te encanta el fútbol, quieres estar pendiente de todas las novelas de tu equipo, selecciona la competición favorita, debes descargar OneFootball, la mejor aplicación del Deporte Rey. Acá publican las noticias al instante, los últimos fichajes, rumores, te enteras de todo antes que cualquier red social, te llegan las notificaciones según tus intereses, puedes seguir los partidos en vivo, minuto a minuto, sus acciones, incluso algunos encuentros puedes verlos. Mira videos de goles, jugadas de todo en OneFootball. Descárgalo ahora. Link en la primera línea de la descripción. Lo pones a descargar mientras ves este video. Recomendadísimo. Bueno, una de las principales novedades que tuvo la anterior actualización, que era prácticamente exclusiva de Fútbol 2022 Mobile, era el Friend Match. Era poder jugar ya, por fin, partidos amistosos online con amigos. ¿Qué quiere hacer Konami? Incentivar, también mover un poco sus redes. Pues está ofreciendo recompensas según el número de partidos que se jueguen en ese Friend Match, que jueguen partidos amistosos online con amigos y también retweets en su cuenta. Te quiero leer más o menos esto. Con motivo de la introducción de partidos de amigos en eFootball Mobile, vamos a celebrar esta campaña que se llama eFootball Friend Match. Los usuarios de todas las plataformas recibirán puntos de eFootball como recompensa según el número total de partidos de amigos jugados, o sea, globalmente. Entonces, aquí está el desafío, ¿no? Desafío 1. Recibe puntos de eFootball como recompensa según el número total de partidos de amigos jugados por todos los usuarios. Un millón de partidos, que no son pocos, dan 500 puntos de eFootball. Dos millones, cinco millones, todos dan 500 puntos de eFootball, o sea, se va incrementando, ¿no? Luego, si juegan dos millones, pues ya serían mil. Si juegan tres millones, ya serían mil quinientos, así me imagino. Recibirás todas las recompensas hasta el número de partidos completados, ¿ok? Entre todos, ¿y cuál es el periodo de esta campaña? Por acá abajo lo dice, ¿no? Del 25 de julio al 8 de agosto, tienen tiempo. También, el desafío 2 es darle retweet a este tweet anunciando la campaña y te lo quería mostrar, te lo quería acercar. Esto es de la cuenta oficial de eFootball y justamente aquí dice, ¿no? La campaña eFootball Friend Match ya está en marcha. Complete tu desafío si obtienes las recompensas con hasta 5 mil puntos de eFootball al impulsar el número de partidos de Friend Match en eFootball 2022 y el número de RT de esta publicación. Hasta el momento tiene 610 retweets, o sea, no llegamos ni a mil. Deben ser 10 mil y tienen hasta el 8 de agosto, mínimo 10 mil. Luego pueden llegar a 30 mil, pueden llegar a 50 mil, bueno. O sea, si se llega a 5 mil partidos en el desafío 1 y a 50 mil retweets en el desafío 2, recibirás 5 mil puntos de eFootball como recompensa. O sea, lo máximo que te pueden dar son 5 mil eFootball Points, que la verdad es poquísimo. 5 mil eFootball Points es lo que te cuesta un jugador en la tienda esa de eFootball Points. O sea, no es nada, la verdad, no es nada que me llame la atención. No sé si a los de Mobile les llame la atención esto. A mí no me llamaría la atención para nada. La máxima, máxima, máxima recompensa son 5 mil eFootball Points que no me sirven para nada. Sirven para un jugador. No, no me sirve eso. Bueno, pasando a otro tema, vamos viendo con lo que pasó. ¿Cuál es el error que tuvo Konami en esta semana? O sea, fue Garrafal. Yo hice un directo la anterior vez recibiendo el nuevo evento. El domingo, el domingo anocheciendo domingo, amaneciendo lunes. Recibiendo el evento, recibiendo los nuevos jugadores. Todo eso se canceló a las pocas horas. Te quiero leer el comunicado que publicó pocas horas después de ese directo del lunes. Lo publicó. Debido a las circunstancias imprevistas, hemos suspendido la siguiente lista de jugadores especiales. Y el evento de tour que comenzó el 25 de julio. O sea, sin decir exactamente qué pasó, por qué lo suspenden. Dice, debido a circunstancias imprevistas, te suspendo todo. Suspendieron los jugadores de la serie A que estaban. Las leyendas de la Roma que ya estaban de la semana pasada, desde el anterior jueves. Estas European League Highlights, que son los jugadores, los contratos nominativos de 5 estrellas. Y el evento de tour, el de la serie A. El nuevo que habían puesto versus con. Todo eso lo bloquearon sin decir la relación específica por la que bloquearon. Increíble. Entonces, recién volvió hoy todo esto. Si ustedes entran en fútbol, ya lo pueden ver. Ya tienen todo esto. Lo de la leyenda de la Roma, lo de la serie A-Teen, el jugador, el Club Selection. También el evento tienen todo. Y te lo he comunicado de la renovación de esta campaña, ¿no? Una vez más, nos gustaría pedir disculpas. Ya, bueno, a ver. Volvió todo, ¿no? Se realizarán los siguientes arreglos para las campañas en cuestión. Como la leyenda de la Roma no la tuvimos como 3 días. Obviamente van a incrementar el plazo que tenían. Ya la vamos a tener hasta el domingo. Hasta el 30 de julio. Y tras eso, nos dan otra vez un acuerdo factible. Un chance deal para sacar un nuevo jugador de la Roma. Ya nos habían regalado uno, ¿no? De la caja de leyendas. Uno podía utilizarla y ver qué jugador te tocaba. Nuevamente va a estar allí un jugador. Nos regalan un jugador de este de la Roma. Asimismo, los jugadores de la Serie A Team, que es el Club Selection. Los mejores que había seleccionado la liga italiana estarán hasta el domingo. Hasta el 30 de julio. Y asimismo, esos jugadores de que estaban de contrato nominativo estarán hasta el 30 de julio. Aquí mismo ya nos dicen qué planean hacer. A partir de ese 30 de julio, planean presentar una lista especial de jugadores. Que es el volumen 2, ¿no? De los contratos nominativos. En la que no estarán jugadores de la Serie A Team. También el evento de tour de la Serie A Team. La liga inglesa se llevará a cabo después del mantenimiento. O sea, después de hoy. Mañana entonces tendremos como un doble evento. Sigue el de la Serie A Team. Y tras eso, la liga inglesa también llega. Y aparte, nos darán esto como modo de disculpas. Pues ya debemos ya tenerlo interiorizado. Las disculpas con Konami. Voy a dejarlo en el idioma original. Para los que obviamente han jugado antes de esta fecha. Antes de hoy. Pues recibirán en su bandeja de entrada 40.000 GP. 6 programas de entrenamiento de 10.000 puntos de experiencia. Y 6 programas de entrenamiento de 1.000 puntos de experiencia. O sea, en total 66.000 puntos de entrenamiento. O sea, bastante. La verdad, chévere. Se agradece. Y un jugador con trato nominativo de 5 estrellas. Gratis. Está bien. La recompensa. Se agradece. Eso está bien. Ahorita sí se pusieron pilas. No solamente GP que no nos emociona para nada. Entonces muchachos. Eso sería todo. Ya se ranudó. Ya ves más o menos lo que va a haber. Van a haber doble evento. Se va a extender la mayoría de cosas hasta el domingo 30 de julio. Y tendremos 40.000 GP. 66.000 puntos de entrenamiento. Y un jugador gratis con trato nominativo de 5 estrellas. ¿Cuál es el que vas a utilizar? ¿Cuál tenías antes? Yo, por ejemplo, todavía no he sacado ni el primero. Yo tenía pensado contratar a Haaland. Y el otro, no sé. Pues vamos a ver a cuál escojo. ¿Cuáles serán los dos que tú escogerás? Me parece que me voy a esperar hasta el 30 de julio. Porque van a actualizar esos de los contratos nominativos. Este 30 de julio. Entonces tendremos otros jugadores allí. Me parece que serán mejores o no sé. Serán diferentes. Creo que lo voy a esperar. Sí, me voy a contratar a Haaland y me espero el siguiente. Finalmente muchachos, quiero hablarte de la actualización de la próxima mini update que tendré. Y fútbol exclusiva para mobile. Así como lo escuchas muchachos. Consolas, por Dios. PC no toma en cuenta Konami. Al menos este mes. Están enfocados en mobile. Tratar de solucionar todos los errores. Que sí mantiene esa plataforma. También las mantiene consolas y PC, ¿no? Pero esto lo vamos a un lado. Vamos con mobile que se nota la preferencia. La fecha de lanzamiento de la actualización a la versión 1.1.5 será el 28 de julio. Esto es solamente para iOS y Android. Solo para celulares. Y van a regalar un acuerdo factible. Y ya está. O sea, el 28 de julio este mes. O sea, ya mañana, ¿no? O sea, ya mañana ya tendrás esta actualización. Actualización 1.1.5. ¿Y qué solucionarán? Pues la otra vez habían puesto este comunicado. Los problemas detectados que tenían. A ver si se traduce. Estarás viéndolo en inglés. No lo puedo traducir en español. Por más que le ponga igual. La verdad es que a mí me importa poco. Porque yo no juego mobile. Entonces, muchachos. Tendrás solución de errores nada más. No te van a incluir un kit. O una cara. O mejorar el gameplay. O mejorar los gráficos. No, solamente es para solucionar errores. Esta actualización 1.1.5. Otra excepción. Otro día más en la oficina de los nipones. Seguiré informando de todo lo que ocurre en el fútbol. FIFA, que hoy día sacó su gameplay trailer. Seguramente haga otro video de eso. Puede que hoy mismo lo suba. Por eso debes estar suscrito en el canal. Para ser el primero en enterarte. Suscribe y te activa la campana. Déjame tu me gusta. Finalizo saludando a los miembros. Regresa oro de mis dos canales. Los cuales son. En mi canal principal. Tenemos a Jesús Acosta. Rafa Vera Jara. Brian Heredero. Jorge Ignacio Bardoso. Los demás miembros. Regresa plata. Los estás viendo de fondo. Mientras que en mi canal secundario. Tenemos a estos miembros. Regresa plata. Muchísimas gracias a todos. Recuerde que si también quieres disfrutar. De los mejores Optium Files. De forma anticipada. Sumado al resto de beneficios. Que estás viendo de fondo. En el lado izquierdo. Dale en el botón de unirse. Unirse que está al lado del de suscribirse. Y te haces miembro. Nos vemos en la próxima.